¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me jodas, tío! Ya veréis qué risas también solo tú, como no. Tú, cállate. Te clasifiques tú. Cállate, cállate, loco. Cállate de gilipollas. Es que lo estoy viendo venir de muy lejos. Cállate, loco. No me jodas. Dame una ruta. Sí. Dame una ruta, porfa, socio. Tienes lucas, loco. Te pago con eso. No me jodas, tío. No me jodas, socio. Bueno, tío, así que no juego publicaste ocho años. Hay un puto pago aquí. Yo aquí también, creo. No me jodas. Qué malos. ¡Es locomotora, tío! ¿Qué hace? Un super... ¡Qué lindo! ¿Qué hace? No, no me lo creo. Ya, es locomotora con tu vida. Aquí, blanco. No... Yo veo que estaba grabando y todo. Ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde te disparan? ¡Hostia! Dos más de arriba. Muerto, otro. Muerto. Es una mierda que no te curen, tío Me va a perecer Verdad? Yo creo que ni te tocan en este modafo Modo Y se han partido Ya, 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 ya Vamos a poner el globillo ese Vamos a matar gente, tú, vamos a atirte ¡Ey! Hay un pavo, eh, aquí Hay un pavo, eh ¡A tiro, grito! Tirao ¡Ah, detrás! ¿Te he coneado? Está aquí, está aquí Está aquí en mi cubo Muerto Aniquilado ¡Hostia! ¿Eras tú? No, es mini flip ¿Esta gente por qué ha hecho doble por la puta cara o qué? Madre mía, nosotros te van en serio ¿Ya ves? ¿Qué tonto? ¿De botique o algo para mí, tío? No, vas a atirte tú Que ahora tú lo de atirte, chaval Que en dúas es menos RNG Queda más realista Va, pues claro Pues eso Yo necesito el RNG para ganar Así que... Que estáis viendo que qué, tonto Que nada, que nada What? Ya sabes que es RNG Random Ayuda, ayuda 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 ¿Dénde es esto hoy? Hace un cubo y aguanta Si te maten en pulgas, tío Ya lo voy a ver Pillo hei Ya llego eh Que tio Se farmea lento tio se Ayuda Estoy estoy Donde esta el tio Arriba tuyo Veintiséis Te va te va Pon la leche La verdad que no tengo mas fire Muerto Tu cuando estemos jugando con mi novia vamos a hablar así una partida entera para que se raye Cuanta puesta nos vamos a llevar No se tío Te vas a poner Me estas llamando de manera enserio Dejame hablar con ella No Por que? Vamos a Dusty 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 Yo que se estoy jugando a pulgas Me voy a pasar la plancha de eso Me voy a pasar la plancha de eso Como las otras Si Y la Buah pero Yo creo que hay que mejorar cosas Ah 500 euros Hemos ganado Ganado Espero que sea para cada uno Paul? Porque es mas fin Un K hemos ganado yo creo Maybe un K Hombre Cambia un poco la cosa La verdad 200 euros menos 100 por los pavos menos 50 por la puerta Mira pues no vale mas 36 Te mueres Te mueres Eres tu? Vengo volando Vengo volando Te curo Ya no anda compañero A ver cuantos he farmeado Vaya mierda tío He farmeado 400 de madera Donde esta el tío? Esta si? Tío que pesa Donde esta? Ah No Miki Esto rayado Eh eh que brilla Que brilla lo de Lo de el Easy Toon ese Osea lo de el Easy Lo de eso Mira mira que esta brillando El PVE del Fortnite Me que hypear en realidad me suda la polla Pero dije que hay que hypearlo Hay que hypearlo Hay que hypearlo para que yo que se No me quiten el código del reactor Llevaros con el marco Tiene un arco Saltamos y pum Pico, 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 pico Ostia aquí hay mas gente Donde? Ah no tu puta madre loco Socio, socio, socio What? What? Ah Ayuda Voy 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 Aguanta amigo Tiene una tactica cuidado Dame Que quieres que? Dame que? Pues me suicido Ah Que me Que me Estas A morir Voy a dejar de morir Tu dame dame Gelame Colgado Escuchame A que cambio de dúo Gelame tio Que se están pegando Corre, corre Que no, que no, que no, que ya no te doy voces Tío, dame Generalmente, te flameo en la siguiente Tú, te voy a flamear, eh Sacios, te voy a flamear en el siguiente torneo Te voy a flamear, te voy a flamear Te voy a flamear, te voy a flamear Eh, tú sabrás Tú sabrás Socio, te voy a flamear Uy, se acaba la fogata, eh Y con ello, tu tiempo de vida Ay Socio, como Socio, te lo digo en serio, eh Sígueme, sígueme No me está haciendo gracia, eh Voy a dejar que te tiren, eh, más veces ¡Que no, te lo he visto, seis! ¡Cuatro! ¡No, tú eres gilipo! No, 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 te voy a morir, eh ¡No, que voy a morir! Socio, como No, escúchame Rompo otra puerta Rompo otra puerta ¿Tú crees que Si me sueltan, muero? Va en serio, eh Ay Quiero volverme a algo, estás loco Ay No me jodas, tío Te revivo, te revivo Ay ¡Aaah! ¡Sacio! ¡No! ¡Gilipollas! ¿Qué más crees que podrá? ¡No lo sé! ¡No lo intentes! ¡Voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Para! ¡Una más, una más! ¡Que no! No, no, eso tío Voy a morir ¡Sie! 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 ¡No veo ni piensa que está jugando! ¡Sie! 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 ¡Para! Mi amigo me hace sufrir cuando estoy al suelo ¡Esto es gilipollas! ¡Hurredao! ¿What the fuck? ¡Casi me mata la trampa tu! ¡Uuuh! ¡Si, si, si! Que morimos en una publica tu Esa es la trampa ¿no? Si, gilip, gilip ¡Corta el botiquín! ¡Ay, ay, ay, ay! Da igual, da igual, da igual Revuelta, revuelta Revuelta, revuelta ¡Noooo! ¡Te escapo! Estoy safe, estoy safe ¡No! ¡Viene por mi! ¡Ayuda! ¡Noooo! ¡Ayuda! ¡Logé mi tarjetita! ¡Que lo pase mal, hombre! ¡Oh, un enemigo un poco atontado! ¡Hay dolor! ¡No! ¡Que lo pase mal! ¡Que lo pase mal! ¡Que lo pase mal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!